Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cocinando con Lala. ¿Qué creen que vamos a cocinar ahora? Ustedes nos van a ayudar a hacerlo. Un chicharrón a la mexicana, ¿verdad? Con tomate, cebolla, chilito, ajo y cilantro. Y unos nopales. Bueno, veamos los ingredientes. Bueno, bien amigas, aquí tenemos, ¿verdad? El chicharrón. Ya lo corté en pedacitos porque venía más grande, ¿verdad? Los pedazos más grandes. Este es el ingrediente principal. Y aquí tenemos también los nopales, ya están picados, partidos, servidos, todo. Y esta es la cebolla, ¿verdad? Que les puse para cocer, ¿sí? Aquí se las dejé para enseñar, ¿sí? ¿Verdad? Que les puse cebolla, ¿sí? Aquí tenemos un chile serrano picado, un diente de ajo picado, este cilantro picadito también. Tenemos aquí una cebolla mediana picada. Y tenemos cuatro jitomates medianos y también vamos a usar sal, ¿sí? Bueno, bien. Ahorita vamos a poner, a hervir el chicharrón. No le vamos a poner aceite ni grasa ni nada. Entonces aquí ponemos el sartén, ¿verdad? Con el agua. Y vamos a poner nuestro chicharrón. Para que se vaya suavizando, para que se vaya ablandando, ¿sí? Bueno, bien, amiguitas, ya nuestro chicharrón, ¿verdad? Como pueden ver, ya está suave, ¿verdad? Ya se suavizó, ¿sí? Ya se coció, ¿verdad? Le dimos como unos siete minutos, ¿verdad? Para que se ablandara. Y ahora sí, vamos a poner, ¿verdad? Todos nuestros demás ingredientes, miren, ¿sí? El cilantro, la cebolla, el ajo, el chicharrón, todo, todo, lo vamos a poner ahí, ¿sí? Integrarlo, ¿verdad? Así. Lo vamos a poner aquí todo justo. Muy bien. Ya tenemos en el canal, ¿verdad? Otros guisados de chicharrón, ¿verdad? Lo tenemos en salsa roja, lo tenemos en salsa de tomatillo, lo tenemos con papitas, lo tenemos con... Con nopalitos, ¿sí? Ahora ese es a la mexicana, ¿verdad? Con nopalitos. También acá vamos a ponerle los nopalitos, ¿verdad? Están aquí, ¿verdad? Como les enseñé, ya están hervidos, todo, ¿bien? Ahora sí, está todo, lo integramos, todo, lo amaneamos, damos vuelta. Le vamos a dar otro, unos cinco minutitos para que se cosa todo con toda, y hierva. Y ahorita es tiempo de que lo probamos, ¿sí? Vamos a probarlo, vamos a ver cómo está de sal, ¿sí? Vamos a probar el... ¿Sí? Porque recuerden, el chicharrón tiene sal. Le va a faltar muy, muy, muy poquitita. Le vamos a poner unos granitos. Así, miren. ¿Sí? Unos granitos. Y esto... Con esto va a quedar. Y vamos a poner nuestro riquísimo chicharrón guisado a la mexicana, ¿sí? Bueno, bien, amiguitas. Como ven, así nos quedó este delicioso y riquísimo chicharrón, ¿verdad? Miren nada más los colores que tiene, ¿verdad? Y el olor que nos da con estos riquísimos vegetales. Bueno, bien. Aquí tengo también mi plato. Bueno, bien, amiguitas, amigos. Aquí tengo este plato, ¿verdad? Con el chicharrón guisado. Bien. Vean, miren nada más qué colores, ¿verdad? Y huele riquísimo, delicioso. Vamos a probarlo, a ver. ¿Sí? Está delicioso. Ese saborcito, ¿verdad? Que le da el jitomate, el sabor que le dio los ajos, ¿verdad? El jitomate que le puse, ¿verdad? Y también el serrano, ¿verdad? Y los nopalitos, ¿verdad? Tienen un acidito, así un sabor, que no quiero probar más. ¿Sí? Con estas verduras, ¿verdad? Con todo lo que le pusimos. Mmm, 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 mmm. Bueno, ¿qué les puedo decir? Provechito. Espero que lo hagan, que les guste. De verdad, se los recomiendo. Es bien rapidito. Si hubieran nada más servido los chicharrones, luego le puse todos los ingredientes. Y es súper, súper económico y bien rápido de hacer. Bueno, eso es Cocinando con Lala. Suscríbanse a mi canal, denle like, ¿verdad? Recomiéndaselo a la hermana, al tío, a la tía, al cuñado, al suegro, a la ex-suegra, al ex-suegro también. A toda la familia, ¿sí? Bueno, hasta luego. Adiós. Bye.